de la función pulmonar, diferencias o tipos básicos de alteraciones para diferenciar, la interpretación sobre fármacos, bueno, interpretar gráficos. Un poco lo que se charlaba la vez pasada sobre lo obstructivo o no obstructivo de la espirometría, lo que nosotros veamos que las curvas normales en una curva flujo-volumen, como es la que tenemos acá, voy a poner un puntero láser, la que tenemos acá a la izquierda, esa es una curva o una morfología normal. Después, cuando se empieza a ver alteraciones, se puede hablar estrictamente en la espirometría como un patrón obstructivo, un patrón no obstructivo o restricción y un patrón mixto. El patrón mixto, hoy por hoy, yo les diría que no hay que prestar atención, sin embargo, que el patrón no obstructivo y la restricción son los dos principales que tenemos que tener en cuenta. En el patrón obstructivo, nosotros vamos a ver acá, en el lado izquierdo, como la curva de flujo-volumen hay una concavidad superior y en la curva volumen-tiempo también encontramos como el ingreso es muy lento. Muy lento. Después, en la curva de restricción, en la curva de restricción, lo que encontramos es que es una curva muy similar, si ustedes fijan el volumen, el flujo-volumen, es muy similar a la normal, pero todo más chico. Después, este es el gráfico que habíamos visto la vez pasada y que creo que lo representa un poquito mejor y lo pueden entender un poco mejor. Después abrimos para preguntas. Los conceptos, habíamos dicho que el BEF 1 corresponde a el 80% de la capacidad vital forzada, entonces cuando nosotros hacemos la relación entre BEF 1 y capacidad vital forzada, siempre nos tiene que quedar cercano al 80%, sobre todo por arriba del 80%. Eso significa que el BEF 1 va a representar la gran vía aérea y en realidad básicamente va a representar la vía aérea. Y va a representar tanto la vía aérea grande como la vía aérea pequeña. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema en la vía aérea, el BEF 1 va a disminuir, o sea, va a caer, entonces esa relación de 80% va a ser menor y por lo tanto uno puede decir que es un patrón de obstrucción porque la vía aérea está más disminuida en su radio. Por lo tanto, le va a costar sacar más el aire, por lo tanto va a tardar más en llegar a... no va a tardar más, sino que le va a costar más y la curva va a ser distinta. Perdón. En cambio, en un patrón restrictivo, como vimos recientemente, el 80% de la relación del BEF 1 capacidad vital forzada va a estar igual, nada más que la capacidad vital, como la encontramos acá, va a ser menor. Entonces, es un patrón restrictivo. Acá, este algoritmo que presentamos la vez pasada, si la relación es menor al 70% o el 80%, vamos a encontrarnos dentro de un patrón de obstrucción y después, dependiendo de la gravedad, se clasifica acorde al BEF 1 y después, si la relación es normal, si nos vamos hacia la derecha, hacia la derecha, vamos a encontrar, vamos a tener que mirar la capacidad vital forzada. Esa capacidad vital forzada, que acá está en inglés, si está por arriba del 80%, podemos decir que es normal y si está por, como acá dice, si está menos del 80%, o sea, si la capacidad vital forzada está baja, lo consideramos como un obstructivo o también conocido como restrictivo. ¿Está? Bueno, acá volvemos al mismo concepto. Ustedes fíjense en este cuadro que tenemos la espirometría con la curva volumen-tiempo, acá tenemos la curva flujo-volumen y acá tenemos la interpretación de los diferentes valores. El FEF es el flujo medio, el flujo forzado medio, que no hay que darle mucha importancia, lo importante son las primeras tres variables. Este flujo medio, el flujo forzado medio, o flujo medio máximo forzado, se utiliza mucho en pediatría, que los valores cambian un poquitito y no son tantos en adulto. Pero para que ustedes entiendan, en el adulto es como la referencia, la referencia son los primeros tres valores, las primeras tres variables. Entonces, en una espirometría normal nos vamos a encontrar que la curva flujo-volumen va a tener su crecimiento, el 80% va a estar en el primer segundo y después se va a hacer un aplató en los últimos tres, cuatro segundos. Luego de eso, en la curva flujo-volumen vamos a tener nuestro pico flujo y después vamos a tener esta forma de triángulo con la rama inspiratoria con la concavidad hacia arriba y todo tiene que ver por arriba del 80%. A este 85% hay que poner el 80%. En la espirometría obstructiva, fíjense que comparada a la curva flujo-volumen-tiempo con la de normal, el crecimiento del VF1, el crecimiento de la curva es distinto, en el primer segundo no se llega al 80%, por lo tanto, esta relación va a ser baja. El VF1 va a ser bajo, por ende, porque el VF1, si la relación es VF1, capacidad vital forzada, el VF1 va a ser bajo y la capacidad vital forzada puede ser normal, baja o alta. Eso no importa, pero uno tiene que sí o sí tener que entender el concepto que para una obstrucción el VF1 tiene que ser menos del 80% de la capacidad vital forzada. ¿Estamos? Entonces, para uno determinar que tiene una obstrucción, volvemos a repetir que el VF1 tiene que ser menos del 80% de la capacidad vital forzada. Y si uno se va a la curva flujo-volumen, esta va a tener una concavidad hacia arriba. Cuando pasamos a una espirometría restrictiva, esta relación va a ser atender normal porque el VF1 va a ser el 80% de la capacidad vital forzada, definitivamente, pero el problema está en la capacidad vital forzada porque son pulmones chicos. Y al ser pulmones chicos, el volumen, la capacidad vital, o sea, los volúmenes que uno moviliza, van a ser todo más reducidos. ¿Estamos? Entonces, estas son las tres grandes diferencias. El normal, que tiene que ser todo por arriba del 80%. El obstructivo, que la relación está por debajo del 80% y el VF1 está por debajo. Y después, el restrictivo, que la relación es normal, pero la capacidad vital forzada está baja y por ende el VF1 va a estar bajo porque es dependiente de la capacidad vital forzada. Después pasamos al segundo punto. Y el segundo punto habla sobre fármacos y cómo es el mecanismo de acción y cómo nosotros lo interpretamos desde el punto de vista fisiológico. Vamos a ver tres tipos de fármacos que utilizamos nosotros en la práctica diaria, en los cuales uno va a tener un broncodilatador, vamos a tener un antiinflamatorio y vamos a tener dos broncodilatadores y un antiinflamatorio. El broncodilatador, por excelencia, el más viejo y el más conocido se llama albutamol que se tiene una acción en los receptores beta 2 adrenérgicos del bronquio del músculo lisobronquial. Estos se reciben en el receptor beta 2 y en el beta 2 que funciona a través de proteínas que se da una se produce una broncodilatación. Esto hace que disminuja la estimulación del beta 2, disminuye el calcio intracelular por lo cual produce una broncodilatación. Y tiene otros efectos como la no degranulación del mastocito y la no secreción del moco. ¿Estamos? Cosa que pasa cosa que sucede en forma contraria en el parasimpático que hay un aumento un aumento un aumento de la broncodastricción y un aumento de la secreción a través del parasimpático del acetilcolin. Si ustedes se fijan acá los tipos de broncodilatadores que tenemos ya introduciéndonos en otro tipo de broncodilatadores podemos verlos por su tipo de acción y su mecanismo de acción. El tiempo de acción acción corta o acción larga y el mecanismo de acción es agonitas beta del simpático y anticolinérgicos del parasimpático o sea antireceptores colinérgicos y acá encontramos diferentes tipos de broncodilatadores de acción corta beta 2 agonistas y de acción larga beta 2 agonistas en cambio en los anticolinérgicos tenemos el hipratropio que es un anticolinérgico anti M3 y también tenemos de acción corta tenemos el oxitropio que al final se utiliza y quiero admitir a Rocío Martínez si no puedo y después tenemos de acción larga el teotropio acá tenemos otro fármaco que el fármaco que estamos viendo acá es una combinación entre un formoterol un beta 2 de acción prolongada y después tenemos un glucocorticoide acuérdense que el beta 2 de acción prolongada tiene un tiempo de afinidad mayor en el receptor beta 2 que el beta 2 de acción corta el salbutamol creo que son ustedes 52 o sea más o menos 5 chicos de acá de esta participación el promedio de asmáticos en la población de entre 18 y 40 años es de aproximadamente un 10% un 9% entonces 5 más o menos han sido asmáticos o han conocido un bronco de acción por lo tanto por lo tanto saben lo que estamos hablando de un aerosol y los bronco los bronco hidratadores tienen una acción corta como les decía previamente que dura cuatro horas el salbutamol que todo el mundo lo conoce y después tenemos otros bronco hidratadores que son mucho más selectivos en el beta 2 no selectivos por la selección específica del receptor sino más bien que produce un tiempo más está un tiempo más unido al receptor por lo tanto el efecto es el mismo nada más que el tiempo de duración del efecto es mayor en cambio acá tenemos el buvesonide que es un glucocorticoide y acuérdense que los receptores de los glucocorticoides el receptor del cortisol se encuentra dentro es intracelular el receptor por lo tanto el efecto glucocorticoide lo que busca dentro de las células inflamatorias del epitelio bronquial es tratar de generar una disminución en la granulación de los neutrófilos en la disminución de las células inflamatorias epiteliales y todos esos procesos se producen a través del glucocorticoide entonces lo que va a producir el glucocorticoide es disminuir la inflamación de la vía aérea por otro lado el último fármaco es uno que se llama indacaterol glicopirron estos se llaman ultra 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 broncodilatadores y estos ultra broncodilatadores si los otros eran de acción prolongada que se utilizaban cada 12 horas estos se utilizan una sola vez al día y acá tenemos dos medicamentos que se unen en un solo dispositivo que estos medicamentos son un beta 2 de acción prolongada como el indacaterol y después tenemos el glicopirronio que es un anticolinérgico este anticolinérgico lo que hace es bloquear los receptores M3 del músculo del músculo liso bronquial acuérdense que si ustedes se fijan en el gráfico en el gráfico de acá arriba a la derecha el sistema nervioso central como funciona el parasimpático en la vía en la vía en la vía respiratoria recibe aferencias a través del vagal y el referente es el vagal entonces libera cetiricolina y lo que genera lo que genera a través de ese estímulo es la broncoconstricción e incremento de la secreción entonces lo que se hace es una inhibición competitiva del M3 y eso lo que produce es una una disminución del GMP del GTP y eso es lo que a ver lo que genera es la broncoconstricción y lo que se bloquea con a través del glicopirronio es este efecto ¿estamos? básicamente ese es el resumen de la clase eso es cómo terminamos la clase y y con eso terminamos la clase que son las tres preguntas es muy fácil es muy sencillo no hay mucho no hay mucho de ciencia en todo esto lo que sí dejo abierto a preguntas para que ustedes para que ustedes puedan tengan dudas y tal podría podría volver a explicar el gráfico de la espirometría que no me queda muy claro lo del patrón obstructivo y restrictivo ¿en cuál parte es lo que no te queda en claro del patrón obstructivo y restrictivo? en el tema de que en el obstructivo el VEF1 está reducido y por lo tanto el índice también está reducido esa relación y en la restrictiva del índice es normal o sea ¿por qué en la restrictiva es normal? y porque justamente porque lo que disminuye acá es la capacidad vital forzada y si vos te fijas en el gráfico si la capacidad vital forzada vos la tenés acá abajo ¿está? donde está la flecha donde está el puntero vos te vas a encontrar que el volumen el volumen el VEF1 va a estar bajo invariablemente entonces la relación la relación entre VEF1 y capacidad vital forzada va a ser normal mientras que la capacidad el problema de la restricción es que la capacidad vital forzada está baja y si vos ves en el gráfico de espirometría la capacidad vital forzada es el tiempo que vos llegas en los 6 segundos y el volumen respiratorio forzado es lo que llegas en el primer segundo entonces si la capacidad vital forzada en los 6 segundos está baja en el primer segundo va a estar baja ¿estamos? ustedes tienen que entender que esto esto es el resultado que uno hace de la maniobra va a estar determinada por el esfuerzo que hace una persona pero ese esfuerzo va a estar comparado con 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 normogramas ¿no? o sea con tablas de con tablas que dicen cuál es la normalidad para la altura peso talla sexo de la persona y eso te va a decir mira si tu capacidad vital está baja por ende tu BFU no va a estar bajo invariablemente entonces esa relación en una restricción se va a mantener como mira en la próxima fíjate que la capacidad vital forzada normal está acá y la capacidad vital forzada en un restrictivo está mucho más abajo y por ende el BFU no va a llegar nunca a este punto como estuvo en el normal como está acá sino que va a estar acá abajo entonces esa relación en el primer segundo esto comparado a esto va a estar por arriba de 80 claro o sea van a disminuir proporcionalmente por eso el índice es normal y otra pregunta en el enfisema porque cuando leí el libro decía ejemplos de patrones obstructivos y nombraba bronquitis que bueno se entiende que va a haber una hipersecreción de moco va a reducir la luz y eso va a aumentar la resistencia el flujo por eso la BFU no disminuye pero en el enfisema lo que me confunde es que los espacios labilares están dilatados o sea están más grandes entonces ¿por qué sería un patrón obstructivo el enfisema? en realidad vos tenéis que entender que eso no es una sola enfermedad el enfisema no es una sola enfermedad sino que está asociada a bronquitis crónica entonces el patrón obstructivo va a estar determinado por eso no va a estar determinado tanto por el enfisema es más el enfisema si tenés mucho enfisema te puede llegar a generar un patrón mixto como se encuentra acá o sea el enfisema siempre está acompañado de bronquitis crónica sí sí porque en realidad el EPOC está asociado a bronquitis crónica pero eso no es un tema por ahora ¿no? no, no yo sé pero como lo decía el libro como modo ejemplo porque así le queda a uno mejor imaginárselo ok ¿alguna otra pregunta chicos? yo no pues bueno no sé cómo va el partido pero bueno los dejamos y cualquier otra duda tenemos la PESCO como vías de comunicación les mando un fuerte abrazo pero eh